Un cliente me trae su celular Android para que le hagamos un aumento de memoria Así que vamos a hacerlo Señores, aquí como pueden ver, aquí este celular es de 64 GB de almacenamiento Y ya tiene el 42 GB de almacenamiento ocupadas O sea que ya le queda poquito almacenamiento a este teléfono Entonces el cliente nos pidió que le aumentemos la memoria Entonces, así que vamos a hacerlo Ustedes lo primero que van a hacer es conseguirse un cosito de estos Un pinchito Ustedes lo que hacen es hacer esto Hacer esto Meterle este cosito por aquí Cerrarlo Y como pueden ver, aquí todavía sigue con las 64 GB de almacenamiento del teléfono Y ya está listo Terima